¿Quiénes de aquí conocéis o trabajáis con Scrum? Bien. ¿Quiénes sois Scrum Masters? Bueno, vale. ¿Quiénes sentís una relación amor-odio con Scrum? Bien. Bueno, adelante. Bueno, os voy a explicar un poco cuál es el contexto en el que surge esta presentación o cuál es el motivo por el que surge esta presentación. Me encuentro en Twitter, este lugar donde los animales campan sueltos, y, bueno, pues una conversación espontánea con una persona en la que me dice que, bueno, pues Scrum es algo que se aprende en cinco minutos, que se practica en una vida, ¿no? Todo esto que suena así muy filosófico, yo que soy un poquito hater, pues establezco un poco de vacile, veis que le menciono a Suave y a Sutherland, no saben quiénes son, puede ser secundario, pero, bueno, creo que el hecho de dar mensajes simplistas como este genera mucho dolor, ¿vale? Más tarde me encontré esto. Scrum en cinco minutos, también en un programa de Google Actívate. ¿Vale? Os podéis imaginar, ¿no? Una empresa como Google, que debería ser abanderada de la agilidad, ya no digo tanto un framework como Scrum, está promoviendo algo como esto. Esto es peligroso y es arriesgado. Y Scrum, al final, es un marco que no se casa con nadie. Es lo que tienen los marcos de la agilidad. Salvo XP o algunas prácticas concretas, nadie os va a hablar de cómo hacer software, cómo ayudaros a hacer mejor software o cómo ayudaros como desarrolladores y desarrolladoras. ¿Vale? Visto esto, yo dije, pues si esta gente lo puede hacer en cinco minutos, yo lo voy a hacer en dos. Y me gustaría someterme a ese experimento, con vuestro permiso, así que me he traído un crono, bueno, me voy a poner un crono de dos minutos. Me vais a permitir que os voy a dar la espalda, sé que no es lo mejor para una presentación, pero necesito apoyarme visualmente para asegurarme de que os lo cuento en dos minutos. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues, empezaré a desgranar algunas cuestiones, ¿no? Que surgen de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, notario, son dos minutos. No hace falta que le des, ¿vale? Solo que veas que son dos minutos. ¿Vale? Adelante. Y bueno, allá vamos. Bueno, estos dos señores, Nuna Kaita Keuchi, de la Universidad de Harvard, analizan las principales empresas de manufactura tecnológica, 3M, HP y Xerox, entre otras. Publican en 1986 el New York Development Game, un paper en el que analizan la consecución de objetivos de los equipos altamente productivos. Más tarde, Jessacelani y Suaver lo presentan en el USLA como parte de su framework de trabajo. Co-crean y mantienen juntos la guía Scrum. Scrum se conforma por transparencia, inspección, adaptación, 3 pilares, 5 valores, coraje, respeto, foco, compromiso y franqueza. ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que no va! Scrum, el Scrum Team, compuesto por 10 personas o menos, estable, sin etiquetas, cross-funcional, sin sub-equipos. El Product Owner, encargado de definir el Product Goal. Una sola persona, responsable de Product Backlog, responsable de maximizar el valor, encargado de que los ítems sean claros. El Scrum Master promueve y apoya Scrum. Trabaja con la organización, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Una sola persona promueve la eliminación de elementos. Ayuda a la organización a adoptar Scrum. Los developers, encargados de crear un plan para el Spring con foco en la entrega de valor y calidad, encargado de crear incremento cada Spring. ¡Funciona! Eventos, 5 eventos. El Spring con una duración menor o igual a un mes, duración constante, sin paradas, sin cambios, con un objetivo claro. La L en menos de 15 minutos para los desarrolladores, plan para las próximas 24 horas. Focalizado en el Spring Goal. No hay fórmula definida, mismo sitio, misma hora. La planning menor o igual a 8 horas. ¿Qué valor vamos a entregar? ¿Qué podemos llevar a cabo? ¿Cómo vamos a llevarlo a cabo? Forkast, Spring Backlog y el Spring Goal. La Review, 4 horas o menos, resultado del Spring, ítems, estos y 19 hechos, demo, feedback, revisión del Product Backlog, progreso hacia el Product Goal. Retro, 3 horas o menos, calidad y eficacia, centrada en ello. Inspección, ¿cómo fue el Spring? ¿Qué fue bien? Problemas surgidos, soluciones y mejoras potenciales. Definition of Dawn. Tres artefactos, el Product Backlog, listo ordenado de los ítems conocidos, es un artefacto vivo, es el único para todos los equipos que trabajan sobre el mismo producto. El Spring Backlog, conjunto de ítems seleccionados, el Product Backlog para el Spring recoge los ítems seleccionados que contribuyen a la consecución del Spring Goal. El incremento, la suma de todos los ítems completados, integrados y funcionando con la suma de incrementos previos, potencialmente liberable. Esto es Scrum. Me vais a permitir que beba un poco de agua, porque me ha asomado un poquito, 8 segundos, sí. ¿Te vale para trabajar pasapalabras? Bueno, y con todo y con esto, sois Scrum Masters, así que al campo a pastar como las cabras. Esto es un poco el mensaje simplista y sencillo que transmiten muchas de estas charlas de 5 minutos, cursos de 2 horas, es un poco el trasfondo, ¿no? Y luego las consecuencias, como os decía, que guay va el slider, o no va. ¿O se ha quedado frito? Cosas del directo. Vale. Ahí estamos. Perdonad. Bueno, pues luego esto genera este tipo de situaciones. Pues propuestas que se hacen del rol del Scrum Master como Project Manager, o entendimientos del framework de Scrum que nos llevan a sentir dolor, ¿vale? En definitiva, ese es el resumen. Esto es de una escuela de negocios, ¿vale? En el que nos hablan, perdonad, de si los desarrolladores no saben cómo abordar las tareas, el Scrum Master los juntará a todos para explicarles en qué consisten y qué tarea abordará cada uno. Muy autoorganizado. Facilita la fase del sprint final del equipo. Esto no lo entiendo, sinceramente. Por más vueltas que le he dado, no lo entiendo. Las daily stand-ups, que es algo que, bueno, o sea, que la quiere hacer stand-up muy bien y el que no, pues estará en su casa en remoto, sentado, haciendo cinta o remando en no sé dónde. La primera es de una empresa de formación privada. La segunda es un recorte de periódico. En la primera nos habla del sprint cero, que yo también os voy a hablar del sprint cero. Abajo, bueno, pues nuevamente, el sprint final, no sé, es como el fin del mundo o algo así, no sé muy bien a qué se refiere. Nuevamente, Google Actívate, blogs personales, blogs de escuelas de negocios, incluso el tercero en el que hablan de artefactos, user stories y bar down chart, es de una colaboración entre una universidad pública y una empresa privada. Veis un poco la guía que sigue en analógica, esto es una pizarra con post-it y todos de pie, un control diario, eliminamos las daily, o sea, el que conozca mínimamente Scrum, seguro que aquí ya hay algunas cosas que le chirrían. Y esto es a lo que llamamos luego Scrum Master, o lo que le pedimos a un Scrum Master, ¿no? Pero una de las cosas que os venía a contar son los antipatrones, y os voy a contar el porqué de los antipatrones, pero antes de eso necesito saber si todos aquí y todas sabemos qué es un antipatrón. Si alguien no lo tiene del todo claro, es esto, ¿vale? Es una respuesta común a un problema recurrente con una alta probabilidad de que sea contraproducente. Esta imagen que viene a continuación la vais a entender rápido. En España la conocemos como esto. La ñapa. ¿Vale? Y de esas ñapas vamos a hablar ahora. Antipatrones. La reasignación de miembros del equipo. Esto, normalmente los antipatrones responden a situaciones puntuales que tenemos dentro de las organizaciones o dentro de los equipos. Si estamos haciendo cherry picking de personas como si fueran objetos, esto normalmente viene porque nuestro plan de staffing, incluso nuestro plan de asignación presupuestaria, pues requiere de algún tipo de revisión. ¿Vale? Esto no es malo si lo promueven los equipos. O sea, puedo tener dos equipos Scrum que pueden tener diferentes perfiles y entre ellos, en un momento dado, deciden apoyarse intercambiándose compañeros. Bien porque esos compañeros tienen un conocimiento que me hace falta puntualmente dentro del screen, o sea, dentro del equipo, o sencillamente por hacer que el conocimiento fluya entre los diferentes equipos que trabajan para un mismo producto. La estimación en la planning, que al final, yo soy muy jeter de las estimaciones, creo que invertir tiempo en estimaciones es un dolor, es una pérdida de tiempo, pero sí que es cierto que al final trabajamos en estos entornos, en estos marcos, trabajamos en proyectos, en empresas para clientes, como yo os he dicho, soy consultor, a mí el cliente me va a pedir una estimación siempre, y normalmente en términos de tiempo, coste y alcance, y ahí entra nuestra experiencia y nuestra peticidad a la hora de manejar todo eso, que no es poco, pero sí que es cierto que la planning no tiene como objetivo que estimemos, y probablemente esto sea uno de los errores a los que induce la guía Scrum. La guía Scrum es un panfleto de 16 páginas, os podéis imaginar lo que sale de ahí. En la guía Scrum, si buscáis la palabra estimación, no sale. La última versión del 2020, no sale. Tampoco sale el refinamiento, que es donde quizás podríamos trabajar en esta estimación. Lo que está claro es que en la Spring Planning, que es el sitio donde voy a elaborar el plan para entregar valor en mi próxima iteración, no es el lugar para ponerse a hablar de números. Tenemos que tener un trabajo previo hecho, y deberíamos, y ahí está el refinamiento, y ese es el poder del refinamiento. Que si os habéis dado cuenta, no lo he contado como parte del framework de Scrum, porque no lo reconoce como parte del framework, sí reconoce su validez, o aporte de valor, como una actividad. El producto fracasado o marcha de la muerte. Esto es, me han puesto algo encima de la mesa, hoy estamos en el siglo XXI, creo que todos y todas aquí hemos pasado por la pandemia del COVID, por desgracia, y todos hemos visto como diferentes actores en el mundo empresarial han pivotado, y ahora lo estamos viendo con los despidos en masa en el sector tecnológico en las soluciones que iban a abordar. Ayer, por ejemplo, leí un artículo que Facebook volvía a poner sobre la mesa 10.000 despidos, porque iba a matar la parte de hardware de las gafas, y porque iba a matar Meta, o al menos lo iba a ralentizar. ¿Vale? Pues al final, si Facebook no tuviese ese punto de mira, y yo lo siento y no voy a defender nunca el despido de 10.000 personas, estaría evolucionando productos hasta que muriesen, y eso no es rentable. Al final, cuando tú creas un producto, el producto tiene un coste, y ese coste tiene que responder a una entrega de valor. Si ese producto no me genera valor, no debería seguir invirtiendo dinero en él. Y esto es el producto fracasado en marcha de la muerte. Proyectos en los que empiezas a trabajar, empiezas a trabajar, empiezas a trabajar, no tienes un buen Product Ownership, no tienes una buena gestión de la cartera de demanda, y de repente te encuentras trabajando en algo que sabes que nunca se va a poner en producción, que sabes que nunca se va a entregar al cliente, ¿vale? Y esto tiene muchos problemas, porque a mí como persona lo que me gusta es que mi trabajo llega a manos del cliente. Y si no llega a manos del cliente y no percibo la entrega de valor, me desmotivo mogollón. Me imagino que como la inmensa mayoría. El Hardening Sprint es un antipatrón que usamos para solventar todos los problemas, ¿no? O sea, sabéis como os he dicho que el sprint tiene una duración máxima de un mes. Lo normal es que nos encontremos sprint más corto dentro del framework de Scrum. Y el Hardening Sprint suele ser un sprint de un mes que utilizo para solucionar toda la mierda que me he ido dejando por el camino. ¿Vale? Esto es, he ido barriendo por debajo de la alfombra durante n sprints y de repente me encuentro con que tengo deuda técnica, incidencias, problemas, defectos, todo tipo de fauna acampando por ahí y que tengo que solucionarlo. El Release Sprint y Release Retrospective. Esto es algo que está muy ligado al anterior. ¿Vale? El Release Sprint es oye, yo estoy desarrollando un proyecto o un producto, lo desarrollo durante, vamos a ponerle, 10 meses, 12 meses, 18 y no he puesto nada en manos del cliente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un Big Bang. ¿Esto suena a Waterfall? Un poquito, ¿no? Huele. Pues, esto suele pasar cuando tenemos una adopción muy débil de Scrum o no estamos haciendo Scrum, sencillamente. ¿Vale? El de retrospectiva, al final, lo que busca es decir, oye, a mí la retrospectiva no me aporta valor, me junto solamente cuando hago una Release. Una Release puede suceder cada 4 meses, puede suceder cada mes, puede suceder cada 15 minutos, pero solo me junto ahí. A mí esto de que nos juntemos al final de cada sprint no me vale. Bueno, esto es un antipatrón, si lo entendemos así, pero puede ser algo que aporte valor. ¿Por qué? Porque Scrum nos dice, oye, si tú trabajas con mi framework, la retrospectiva es un evento que se tiene que llevar a cabo al final de cada sprint. Pero no implica que si vemos útil, imaginaros 10 equipos Scrum trabajando para un mismo equipo, para un mismo producto, perdón, que quieren hacer una retrospectiva de todos los equipos. Esto pasa mucho en los marcos de escalado. Cuando tenemos varios equipos trabajando en un mismo producto o en una organización a escala vertical, lo más normal es que se den este tipo de situaciones y que tengamos que buscar espacios para reflexionar todos juntos. ¿Por qué? Porque normalmente si trabajamos para un mismo producto, vamos a tener interconexiones en algún momento. Bien por dependencias, bien por ámbitos de negocio, por lo que sea. Entonces siempre es bueno tener en la cabeza la mejora continua. El evento de test. Esto sucede de manera bastante común y reiterativa dentro de las empresas como antipatrón. Normalmente no encontramos el punto en el que hacer el testing. No me gusta hablar de testing, a mí me gusta más el concepto de calidad, pero vamos a llevarlo a testing, puro y duro. Lo externalizamos a otra empresa, lo dejamos para los dos últimos días del sprint. Al final, una de las cosas que deberíamos promover cuando estamos hablando de Scrum es de una entrega continua. Una entrega continua dentro del propio sprint y para ello necesitamos que las pruebas y para eso sirve el definition of dawn estén integradas en nuestro ciclo de desarrollo y pruebas. Los tableros físicos y digitales. Esto por se no es un antipatrón, pero sí que es cierto que se pueden utilizar y se utilizan muy comúnmente para decir tengo un tablero, yo soy ágil, yo uso Scrum, yo uso Kanban. No, tienes un tablero. Ya está. Esto es lo que es. El tablero per se, ya os digo, no es malo. Podemos trabajar con visual management sin ningún problema en un tablero físico, en un tablero digital. Me da igual un miro, me da igual un mural, me da igual un trelo, me da igual que pongamos post-its aquí en la pared, o sea, me da igual. Eso no es un antipatrón por sí, pero si eso es justificativo de yo ya soy ágil o yo ya trabajo con Scrum, pues estamos implementando un antipatrón. Scrumbat. Este es algo que aquí cabe todo. Yo hago Scrum, pero las dailies, no. O yo hago Scrum, pero ya me he hecho un breakdown de todo el proyecto y tengo un backlog con todos los ítems el día uno. ¿Vale? Yo hago Scrum, pero no tengo ProDowner. Yo hago Scrum, pero no hago una review. N.000 cosas. Todas las variaciones que se os ocurran. La localización del equipo. Siempre hemos hablado, cuando hablamos en términos de agilidad, hablamos de equipos colocalizados. Cuando hablamos de equipos colocalizados estamos hablando a partir de la base de que os he dicho cuando os he hablado del framework. Año 95 es cuando se presenta Scrum, el manifiesto Agile en el 2001. En esa época lo normal era que todos estuviésemos trabajando en el mismo sitio. Hoy en día trabajamos con factorías, hoy en día trabajamos con compañeros de la otra punta del planeta en distintas zonas horarias. Algunos pueden ir juntos a la oficina. Lo normal es, oye, tengo un equipo de dos personas que va a la oficina, otro que está desde su casa, otro que está en Almería, otro que está en Suiza. Colocalizar al equipo. ¿Cómo? Colocalizo al equipo dándole los medios para colocalizarlo. Pero si me empeño en que tengan que estar físicamente en un sitio, pues muchas veces no voy a poder. Y esto no debe servir para generar un antipatrón. Como no colocalizo al equipo, pues hago tres dailies en el día. Una por la mañana con mis compañeros de la India, otra por la tarde con mis compañeros de aquí y otra por la noche con mis compañeros de México. No. Eso va a solucionar más bien poco. El cherry picking. Esto, hemos empezado hablando de ello, el cherry picking de personas, pero esto va más referido al cherry picking de trabajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un product backlog y no sé cómo generar un product goal? Y no sé cómo generar un sprint goal, que es todavía más concreto. Llego a una planning y empiezo a coger ítems de mi product backlog, un cherry picking. Voy cogiendo lo que a mí me interesa y lo que sé que puedo hacer o a lo mejor no. Esto mismo puede pasar durante la ejecución del sprint. Oye, yo soy un desarrollador muy cómodo y digo, yo me voy a coger todo lo fácil. A mí, esto de que tenga que meter mano en la arquitectura y tal, no me mola, me va a llevar mucho tiempo, así que yo así a hortadillas voy a coger lo que a mí me parezca. Pues esta práctica de cherry picking es un antipatrón. El definition of ready. ¿De aquí trabajáis alguno o alguna con definition of ready? Vale. Tampoco son de antipatrón. O sea, realmente pasa un poco como con los tableros. Es el uso que se le da a lo que genera el antipatrón. Si yo utilizo el definition of ready que básicamente es qué tengo listo para poder acometer o para poder llevar a la sprint planning en el siguiente sprint, un poquito más de detalle, eso me ayuda. Pero si eso me va a ayudar para decir, no, es que mi definition of ready dice que tengo que tener el prototipo, la definición funcional, los criterios de aceptación, no sé, la validación de no sé quién y la validación de no sé cuántos. Si eso lo utilizo como una pantalla y como un escudo para no tener una conversación con los stakeholders, con los clientes, con el product owner, entonces estoy generando un antipatrón porque estoy rompiendo la parte de buscar la entrega de valor y de relacionarme con el resto de mi entorno. La review en burbuja, bastante habitual cuando nos juntamos pues solo el equipo Scrum. Resulta, cogemos al PO, cogemos al Scrum Master, cogemos a los desarrolladores, nos metemos en una habitación y nos miramos las caras y en lo que hemos estado trabajando durante una, dos, tres, cuatro semanas, pues lo mismo que ya conocíamos nos lo presentamos y luego nos damos unas palmaditas en la espalda y nos vamos. Esto nos sirve, o sea, la review busca que haya stakeholders, que haya clientes, que haya usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a buscar incorporar feedback, porque vamos a buscar darles información, porque vamos a buscar que estén involucrados en nuestro desarrollo, ¿vale? Que no desconecten. La review como sesión de aprobación, pues está muy ligado a la anterior. Yo me dedico a hacer los ítems durante el sprint y al final del sprint en la review me los llevo todos en un saquito y le digo a Prododon y a los usuarios, toma, ¿esto sirve o no sirve? No, no sirve. Vale, pues nada, pues ya venimos en el siguiente sprint. Claro, pues al final el objetivo es que lo que esté hecho esté hecho y validado. O sea, que cuando lleguemos a la sprint review no se cuestione nada. O sea, puede haber ítems no hechos, ok, pero lo que esté tiene que estar hecho y probado, ¿vale? no hay términos medios. No, no es la batería. No es la batería. No sé por qué. Vale. El sprint 0. Este es mi favorito. El sprint 0, normalmente, ¿cómo lo utilizamos o cómo nos lo encontramos? Si presionáis el framework, Scrum habla de empezar, ¿no? Habla de un término que hoy en día se está empezando a poner en cuestión por los propios firmantes de Manifesto Agile, que es la arquitectura emergente. Pues habla de que todo emerge, de que el trabajo fluye, de que a medida que conocemos a nuestros clientes, todo eso que es muy bonito y que está muy bien y que está muy bien tirado, pues a veces no nos encaja. ¿Por qué? Porque lo que queremos es un proyecto y en ese proyecto quiero que me definas las 57 ítems o historias de usuario que tienes que llevar a cabo durante tu año y medio de desarrollo. ¿Vale? Y entonces me cojo y me casco un sprint 0 y me pongo a hablar de uniones funcionales que duran tres, cuatro meses, a definir ítems, a meterlos en Gira o cualquier otra herramienta o en un Excel, me vale cualquiera y a partir de ahí ¿qué pasa? Pues que estamos implementando un bonito waterfall porque lo siguiente que viene después del análisis es el desarrollo. Entonces te tiras desarrollando luego 10 o 15 sprints, ponerle de dos semanas cada uno y al final del todo te cascas un release sprint y de repente el usuario dice hostias, pero es que esto no tiene en cuenta la regulación que entró en vigor a mitad del desarrollo, es que esto ya no lo necesito. Pasta tirada a la basura, valor no entregado. No quiero que salgáis de esta charla pensando que todos son antipatrones. Yo, y desde mi punto de vista y mi experiencia, considero que los antipatrones son algo que en ocasiones es necesario. Cuando empezamos con equipos muy nuevos, lo más normal y como yo enfoco el trabajo con los equipos es no introducir todo un framework de golpe. Entonces, lo más probable es que estés introduciendo antipatrones. Pero esos antipatrones, siendo consciente de los problemas que generan, los beneficios que nos pueden dar temporalmente, pues tienen un buen uso. Quiero hablaros de los mitos, leyendas y otras mierdas que existen dentro de Scrum o que están asociadas a él. Y me gustaría empezar a hablar por la parte de ceremonias. Las ceremonias, creo que todos y todas aquí las asociaremos a un ámbito litúrgico. Parece que nos vamos a fumar peyote al desierto, a consultar a un chamán o algo por el estilo. Yo abogo mucho por el correcto uso del lenguaje. Ya veis que no tengo ningún problema en utilizar claridad y contundencia a la hora de decir las cosas y creo que el lenguaje genera realidades. Hablar de ceremonias es hablar de algo muy fijo. Si hablamos de una misa, una misa sucede todos los días o determinados días para ser más exactos, a una hora y de una forma muy determinada. Está estructurada. Los eventos en Scrum suceden, pero no suceden siempre de la misma manera. Una daily no se desarrolla dos veces de la misma forma. Hoy puedo responder a tres preguntas, mañana pueden intervenir diez personas, pasado pueden intervenir nueve, mañana puedo responder a cincuenta preguntas. Es la diferencia entre este término de ceremonias y la palabra eventos. Scrum solo sirve para software. La verdad es que aquí sería absurdo plantear ¿hay alguien que trabaje con Scrum y que no desarrolle software? No, ¿verdad? Yo en realidad he visto en muy poquitas ocasiones trabajar con Scrum y no ligado a software. ¿Vale? Sí que es cierto que entráis en Scrum.org y hay un montón de casos, coches, de asientos, de un montón de historias que se desarrollan con el framework, pero no lo he visto nunca o no he trabajado nunca, no he tenido la suerte de trabajar nunca fuera del ámbito del software. Los eventos ajustan su timebox proporcionalmente a la duración del sprint. Esto es algo que inducimos de manera casi involuntaria, ¿no? Cuando habéis visto que hablaba de los eventos os decía, oye, para un sprint de un mes una review de 8 horas o menos. ¿Vale? Esto quiere decir que para un sprint de una semana puedo consumir una hora o puedo consumir 8. Y para un sprint de un mes me puede pasar lo mismo pero a la inversa, 8 horas o 2. ¿Vale? Entonces, no necesariamente tengo que establecer una regla de 3 entre lo que dura el sprint y lo que duran mis eventos. ¿Vale? Y quitando la salvedad de la daily que son máximo 15 minutos muchas veces nos encontramos que hacemos esta regla de 3. La planning, la review y la retro si duran 2 semanas duran esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque para un sprint en mes son 8, 4 y 3 horas. ¿Vale? La daily es stand-up y con todo el equipo junto, pues esto yo creo que lo hemos comentado en los antipatrones, la parte de stand-up viene de XP, de stream programming y la parte de que estén todos juntos pues viene de lo que os comentaba, de unos tiempos en los que el teletrabajo no era algo tan patente como a día de hoy o las deslocalizaciones de los equipos no eran algo tan usado. El Product Backlog solo puede contener historia de usuario esto es algo bastante común puede o no llevarnos a error dependiendo del conocimiento que tengamos el Product Backlog y si nos metemos en la guía Scrum está compuesto por ítems ¿vale? y los ítems un tipo de ítems pueden ser las historias de usuario pero puedo tener bugs, puedo tener defects, puedo tener historias técnicas, puedo tener historias de UX, puedo tener historias funcionales ¿vale? El trabajo pendiente de un sprint pasa automáticamente al siguiente sprint esto es así o sea es como vacío el vaso me rebosa un poquito venga pues esto a otro vaso no es el objetivo o sea el trabajo de un sprint pasa al siguiente solo si el Product Owner lo considera porque acordaos que hemos hablado de un objetivo de sprint y ese objetivo de sprint tiene que atender a una entrega de valor si esa entrega de valor no tiene sentido añadirle elementos del sprint anterior el Product Owner lo más normal es que nos diga no esto dejarlo fuera ¿vale? ese sería el trabajo bueno de un Product Owner y ahí es donde el Scrum Master también interviene las estimaciones tienen que realizarse en puntos historia bueno como ya os he dicho antes las estimaciones tienen que realizarse ¿vale? la mayoría de las veces tienen que realizarse en puntos historia sinceramente no me aporta nada que sean puntos historia que sean días que sean horas para mí todo lo que sea estimar es waste o sea es desperdicio puro y duro no hay más tutía lo que busco es saber cuál es la predictibilidad de mi equipo y para eso me baso en métricas de flujo lo demás Planning Poker estimación en puntos historia en puntos función que no sé si a los más viejos de la sala o a las más viejas les sonará estimaciones me da igual lo que sea en perritos en tallas de camiseta en lo que queráis me da igual no me aportan nada yo lo que busco es la predictibilidad de mi equipo y si no consigo la predictibilidad del equipo de poco me sirve saber que entrego 40 puntos historia a final de cada sprint si esos 40 puntos historia son mierda ¿vale? si no aportan valor a la retrospectiva solo asisten Scrum Master y desarrolladores Product Owner ya sabemos que viene puntilla por la sala pasa y ahí os quedáis no o sea a la retrospectiva va el equipo entero porque al final lo que va a inspeccionar es eficiencia y calidad y cómo mejorar en la siguiente iteración esto viene muy del Toyota Production System de la palabra Kaizen de la mejora continua en el caso de Scrum lo recoge muy concretamente en la retrospectiva y además la retrospectiva es el sitio donde se refina o se mejora el Definition of Dawn y si nos perdemos a la parte de Product Ownership estamos perdiendo un input muy importante el Scrum Master no participa en la retrospectiva solo la facilita ayer tenía una coña con unos compañeros que estamos haciendo una formación y decían todo lo que ponga facilitar remover tal todo lo que sea no trabajar eso es del Scrum Master y todo lo que sea desarrollar implementar eso es del resto de personas de las que trabajan al lado del Scrum Master curiosamente hay una capa de managers muy heavy pero esto es así el Scrum Master de hecho puede estar trabajando en ítems del Product Backlog puede ser un desarrollador más o una desarrolladora más puede ser alguien que trabaje de la mano de negocio puede ser alguien que esté ayudando al Product Owner a establecer la línea de producto porque tenga esa capacidad de negocio y esa capacidad estratégica puede ser alguien que le esté orientando a hacer un mejor breakdown de su Product Backlog y por lo tanto tiene que estar activamente en la retrospectiva ¿vale? los desarrolladores deciden la duración del sprint sí y no los desarrolladores son parte de los inputs que tenemos que tener en cuenta vaya castaño a la hora de decidir la duración del sprint si trabajamos dentro de una organización lo más normal es que esa organización ya tenga una cadencia organizativa entonces muchas veces nos van a decir oye tenéis que trabajar a esta cadencia dos semanas tres semanas ok no vas a ser tú el que rompa la rueda pero sí que es cierto que si nosotros fuésemos un equipo realmente autoorganizado y tuviésemos la capacidad de decidir sobre esto tendríamos que tener en cuenta todos los inputs necesarios desde el punto de vista del Scrum Master con su experiencia desde el punto de vista del Product Owner con su experiencia desde el punto de vista del negocio y de cómo aportar valor alguien que sabe cuándo se van a liberar o qué objetivos pretende plantear en un roadmap o qué es lo que va a entregar en cada una de las releases tiene influencia en esto y evidentemente quién va a hacer el trabajo o sea si yo no tengo capacidad para inspeccionar y adaptar producto cada tres semanas o cada cuatro o cada seis no me voy a poner un sprint de dos semanas en Scrum los managers no tienen cabida a ver vivimos en ecosistemas empresariales hay managers hay gente de people o de talento y cultura hay directores hay CTOs hay CEOs y tenemos que saber relacionarnos con todos y el ecosistema que rodea a un equipo Scrum es un ecosistema necesario y muy amplio ¿vale? luego podemos entrar en el debate de algunos managers lo que hacen o no hacen pero de primeras los managers son parte de nuestro ecosistema de trabajo solo se puede hacer una entrega al final de cada sprint ¿vale? esto es un error bastante común y esto normalmente atiende a otras prácticas o culturas y hablamos de DevOps o DevSecOps o como lo queráis llamar y hablamos de tener la capacidad de delivery en el día o en demand ¿vale? la mayoría de las veces esto solo pasa en las startups en empresas muy pequeñas o en boutiques tecnológicas cuando nos vamos a entornos muy grandes la capacidad de desplegar en el día o cada dos días es muy muy costosa y muy difícil de encontrar porque normalmente la parte de despliegue está en su silo la parte de operaciones está en su otro silo tú no tienes acceso a todo el tooling para poner en producción lo que has desarrollado durante el sprint ¿vale? o lo que estás desarrollando a dos días vista y esto al final de lo que se trata es de eso o sea es de liberar cuanto antes si yo tengo un buen definition of done y tengo mi item del product backlog completado para adelante a producción con ello ya está y salvo que el product owner diga no este item concretamente no quiero que lo pases a producción porque estamos hablando de yo que sé el black friday y estamos en julio pues no hay otra explicación para no poner producción no se puede añadir a trabajo una vez iniciado el sprint siempre que pongas en riesgo el sprint goal esto se cumple si voy a poner en riesgo el sprint goal por añadir trabajo ese trabajo no entra el trabajo que entre tiene que atender al sprint goal otra cosa es una incidencia crítica evidentemente eso no va a impactar en el sprint goal ¿vale? y esto hay que gestionarlo con mucho cuidado con mucha mano izquierda y muchas veces no sale siempre a la primera ¿vale? de hecho Scrum nos habla de que el trabajo que nosotros hacemos en la planning o sea los ítems que nosotros planteamos abordar como parte del sprint backlog es un trabajo para los primeros días del sprint o sea puede surgir que no hayamos tenido en cuenta una integración con un sistema tercero una tabla nueva en base de datos desarrollar la UX de una pantalla concreta y eso va a surgir durante el sprint y deberíamos ser capaces de resolverlo el product backlog está priorizado esto es otro error no está priorizado está ordenado ¿vale? normalmente ese orden es un orden de valor es el orden que establece el product owner y no necesariamente está priorizado porque si yo priorizo algo puede que no pueda llevarlo a cabo sin embargo si lo ordeno si yo cojo y digo oye mira esto que tengo aquí lo necesito para la siguiente entrega pero técnicamente no lo puedo resolver en este sprint ok reordeno pero mi prioridad era que estuviera ahí pero no puedo hacerlo ¿vale? en Scrum no hay fechas bueno yo creo que si os habéis entrado mínimamente del balbuceo que he hecho en la parte de eventos dentro de los eventos todos son fechas time boxes o sea al final están limitando un ámbito temporal y hay un sprint que marca una duración un inicio y un fin puede haber objetivos primarios y secundarios esto podría ser un antipatrón si inicialmente necesitamos arrancar con un equipo así bien pero solo debe haber un objetivo ¿por qué? porque eso nos permite focalizarnos y tener un sitio al que ir ¿vale? en definitiva esto que os he ido comentando a lo largo de la charla tiene como consecuencia que Scrum se convierte en el mal hecho framework y aquí recogí unos cuantos tweets impresiones el movimiento ágil se involucró tanto en la promoción de conferencias y con la certificación de Scrum Masters y directores de proyectos que abandonaron los programadores valores y disciplinas de la artesanía yo creo que es así o sea vais a una conferencia de la comunidad ágil ¿y cuántos desarrolladores hay? o sea muy poquitos y aquí pasa al revés o sea aquí hay muchos desarrolladores y muchas desarrolladoras pero poca gente en el mundo ágil y de hecho se han creado sus propias certificaciones o sea esto es así y esto no va a hacer que los dos mundos converjan hablamos de unir negocio y desarrollo y no estamos ni siquiera unidos entre el Scrum Master y el equipo de desarrollo entonces esto es algo preocupante ¿no? bueno Scrum nos desgasta no conseguimos ningún respiro esto no tiene por qué ser malo o sea trabajar con Scrum es duro no entiendo tanto bombo Scrum no hará nada por ustedes a menos que empiecen a pensar y a cambiar despiadadamente su proceso Scrum es la nueva marcha de la muerte hace tiempo que quería escribir sobre mi desencanto con Scrum las 50 sombras de Scrum y en definitiva menos Scrum bueno para terminar y era el objetivo principal de esta charla y aunque no lo he dicho al principio me gusta dejarlo como punto final esta frase que se oye en la serie de Mr. Robot que es el mundo es un lugar peligroso no por las personas que hacen el mal sino por las que miran y no hacen nada creo que es una reflexión bastante importante es decir oye si yo estoy observando un antipatrón mi deber es llevarlo a una retrospectiva si ese antipatrón ha sido explicado y compartido con todos vosotros y vosotras y tiene una lógica temporal y una duración pues ok pero seamos conscientes de ello y si no levantemos la mano y esto deberíamos hacerlo desde el conocimiento no desde Scrum en 5 minutos no desde el speech que ha dado Benha en 2 minutos no desde una guía de 16 páginas o sea al final esto se hace siendo críticos me da igual Scrum me da igual Kanban me da igual TDD me da igual BDD tengo que buscar la mejora de mi proceso ¿vale? y olvidarme de ponerle un nombre lo que si es cierto es que si queréis decir que trabajáis con Scrum los creadores del framework Sutherland y Swabert os dicen que todos sus eventos artefactos y accountability tienen que ceñirse a lo que ellos deciden muchas gracias una pregunta que está feo el modelo Waterfall no suele gustar pero no crees que muchos de los antipatrones que has dicho antes utilizan un modelo híbrido por ejemplo en la fase inicial fase inicio fase planificación o fase de cierre igual del Waterfall utilizando la ejecución en el Scrum por ejemplo algunas cosas como el Sprintero estimación en el planning añadir trabajo con un control de cambios de Waterfall al final la retrospectiva o la inclusión de managers ¿no crees que un modelo híbrido esos antipatrones se podrían eliminar igual? yo te voy a hablar desde mi experiencia ¿vale? mi experiencia es que ya no es una cuestión del antipatrón o no sino de lo que consigues con ello y lo que consigues con ello es limitar la capacidad de entrega de valor o sea haciendo un enfoque híbrido te lo digo porque yo vivo esos enfoques híbridos y los implemento o sea formo parte de ellos y lo normal es que haya un punto en el que algo se rompe porque alguien de negocio empieza a negociar contigo los cambios de alcance o porque alguien dice no es que esto estaba definido el día uno hace dos años pero ahora ha cambiado y quiero que me metas ese cambio y tú digas no pero es que yo tengo esta capacidad no puedo meterte cambios o sea eso va a generar fricciones ¿vale? claro pero si aplicas por ejemplo el PMBOK tiene claro hay que ser riguroso ¿no? el tema del control de cambios si lo defines desde el principio todo eso que dices tú debería estar controlado sí y no sí y no o sea a ver es cierto que el PMBOK no quiero demonizar Waterfall o sea las fricciones como Scrum están indicados para no sé si si conocéis las TASY Matrix están indicados para proyectos o desarrollos de productos muy muy concretos ¿vale? en los que tengo un grado alto de incertidumbre en el cómo hacer y en el qué hacer ¿vale? para otros puede ser el caso si tengo muy claro el qué y el cómo Waterfall a saco si funciona si Waterfall funciona pero en ámbitos muy concretos muchísimas gracias yo tengo una duda hablando de los puntos entonces quería preguntar de la cosa un ejemplo muy pragmático como podemos medir un rendimiento de algún equipo que trabaja basado al Scrum mi madre es gallega te voy a contestar a la gallega como dicen aquí ¿vale? ¿qué valor te aporta medir el rendimiento del equipo? al nivel del valor ¿no? hablando del valor quiero decir a mí el saber que hago 50 puntos historia me puede aportar un plan de predictibilidad pero sí que es cierto que lo que yo necesito saber es si meto 3 ítems en mi panel de desarrollo esos 3 ítems el 80% de las veces se desarrollan en 15 días esa es la métrica que a mí me vale ¿por qué? porque esos 3 ítems son los que me van a ayudar a entregar el valor yo siempre hablo de métricas que busquen predictibilidad ¿vale? no hablo de las métricas tan métricas de ejecución de cuántos deliveries hago o cuántos puntos historia he metido en este sprint si esos puntos historias son o sea no entregan valor no me sirven de nada ¿vale? hay un libro de Daniel Vacanti que se llama Accelerate y hay otro de métricas accionables que son muy buenos y hablan de alternativas que bajo mi punto de vista son bastante buenas para los equipos Scrum vale muchísimas gracias hasta Clara bastante y la última cosa ¿por qué opinas? bueno en tu opinión ¿por qué no mezclamos conferencias y la gente técnica es decir que la gente técnica no vaya a las conferencias que se habla puro de Agile y la gente y al revés ¿no? ¿por qué no pasa esto? porque esto es la pregunta lo que yo he visto que ya los amigos entre desarrollo y QA estamos ya más juntos pero la otra parte todavía está un poquito ¿qué ocurre aquí? muchas gracias nada yo tengo mi opinión personal y es que no nos interesa no nos interesa o sea si yo soy un un Muñones un Doraemon y no no tengo la capacidad de meter la mano en el código o de entender lo que hablan mis equipos de desarrollo porque es como si me hablan en Swahili pues entonces que digo me voy a este lado me pongo aquí yo me dedico a la Agile ¿vale? no digo que todo el mundo sea así pero creo que hay mucho interés en eso en defenderlo como una comunidad que que al final no deja de ser pues oye el manager al que no se le daba bien picar el jefe de equipo que no tenía claro el tema del desarrollo una vertiente muy humanista una vertiente en la que me puedo poner muy de perfil y dejarte preguntas abiertas o sin responder para que tú hagas introspección de ti mismo y averigües tú por ti mismo la respuesta este tipo de cosas ¿no? entonces creo que ahí o sea yo protesto mucho y quiero que esos dos mundos se concilien pero soy uno lo primero darte las gracias por la charla muy buena y luego hacer un pequeño comentario que yo creo que las adaptaciones de Scrum que hacemos son como los agujeros del culo que yo todos tenemos uno y pensamos que los demás apestan o sea que al final se genera como una falacia en la que todo el mundo te dice no, si son metodologías ágiles todo vale por eso es ágil esto es ágil no entiendes que esto es ágil adáptalo como tú quieras y dices tú bueno te lo estás pasando un poco por el forro pero correcto ¿sabes? y al final lo que comentaba él creo que mucha gente se mete en Scrum porque es como es un perfil que no se adapta a nada y dice hostia esto es nuevo me meto aquí que la gente todavía como que no lo conoce mucho me meto aquí y voy un poco a hacer mi antipatrón porque no lo he entendido luego también hay clientes que están por en medio que te lo exigen por ejemplo el definicio ready te lo exigen porque ellos necesitan entender que se va a hacer o tal y creo que también lo que comentabas antes creo que los antipatrones son necesarios en ciertos momentos por lo menos para adaptarte al cliente así es y incluso el ser consciente de la implementación de ese antipatrón para luego resolverlo cambiar un cliente no es algo sencillo y muchas veces no nos contratan para ello pero sí que es cierto que si vas con evidencias con datos y con resultados normalmente el cliente siempre va a entrar por esa puerta porque es que es lo que quieren que las cosas funcionen y gastar menos pasta y aportar más valor percibir más dinero o el término de valor que ellos consideren de retorno ¿vale? Yo es discutir un poco las dos respuestas que habéis dado aquí y una cosa que has dicho hace un momento yo el tema de que no se pueda meter alguien menos técnico que no nos interesa a veces yo por ejemplo nosotros sí que con el Product Owner le metemos en todas las charlas técnicas y creo que hay veces que no es constructivo porque al no entender de todo la parte técnica te intenta llevar por un camino que realmente luego a la hora de implementarlo no es el bueno porque no conoce los conceptos y hay veces que sí que me encuentro con esa realidad de decir joder casi mejor que no hubiera venido pero pero intentamos que no sea así ¿sabes? Si me has entendido que tiene que estar en todo o al contrario me habéis entendido que no tiene que estar en nada no es así hay que elegir ¿vale? el momento igual que a lo mejor cuando ellos están haciendo un Focus Group pues a ti como desarrollador te puede interesar por un motivo muy concreto pero a lo mejor no eres público objetivo inicial de ese momento de ese taller a lo mejor te tienes que unir ahí a lo mejor a Prodorner no le tienes que unir a todo ¿vale? Y luego el tema de las estimaciones que estoy de acuerdo contigo que tampoco me aporta demasiado pero si hay una cosa que a mí me gusta de ellas que es el debate cuando alguien me da igual lo que dices tú una montaña que sean números que sean tal si uno dice que su talla es una S y otro dice una XL eso es lo que me aporta el que estás viendo tú que no ha visto el otro es para lo único que me va en las estimaciones luego lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo Sí realmente esa conversación la tienes en la planning sin hablar de estimación desgranando el ítem en los elementos que tienes que llevar a cabo durante el sprint ya tienes esa conversación pero sí si te sirve para eso es un buen uso de las estimaciones